Nos llevamos los ochentas con una inusual preposada y la locura en las alturas Este viernes 15 de diciembre a partir de las 6 de la mañana Y desde las alturas este viernes cerramos con 1989 nuestro resumen de la década Dejamos los ochentas llevándonos la década Candes WFM había estado ganando Yo ni le ando preguntando nada ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.